Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Bienvenidos una vez más a Compartiendo la Visión, tu emisora cristiana e informativa para una vida cristiana mejor. Qué bendición tenerlos nuevamente. Estamos tan agradecidos de su sintonía, que cada día está en pleno crecimiento. Y estamos agradecidos con Dios y agradecidos con todos ustedes que nos escuchan y que también nos ven. Y hoy con nosotros tenemos a Kari Muñiz. Ella es una especialista en la área de las finanzas globalmente, pero hace énfasis en la comunidad habla hispana. Así que, bienvenida, Kari. Muy buenos días, Elaine. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa de OVM Radio. Bueno, pues sí, vamos a empezar a explicarles a ustedes cómo pueden llegar a lograr sus metas, sus sueños. Y más que nada es que salga de aquí de su propio corazón, de que ustedes puedan lograr todas las cosas que ustedes necesitan. Y como mismo estábamos hablando anteriormente, Elaine, pues lo que podemos hacer es que cada vez que una persona va a hacer algo, pues siempre acude a una persona que lo pueda ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ir a un doctor para una necesidad física, puedes ir a un dentista por si necesitas algo que... Así es. Pero la mayoría de las personas no van a una ayuda financiera pensando de que hay costos y que son cosas que ellos no lo pueden obtener o que tienen que esperar a que tengan dinero y es algo falso. Pues nosotros venimos de otros países y necesitamos aprender cómo trabaja la economía en los Estados Unidos. Pues qué mejor que ustedes utilizar esas herramientas que nosotros les podemos ir brindando y eso le va a poder satisfacer todas sus necesidades y pueden hacer cambios. A lo mejor están haciéndolo todo perfecto, a lo mejor es un pedacito, un tweak, como dicen en inglés, un pedacito que le tiene que hacer un movimiento nada más y eso le puede generar muchísimo cambio en su vida. Y no solamente todo lo que acabas de explicar, pero darle enfoque a la necesidad de poder mejorar tu vida financiera. Y yo estoy muy contenta que Kari esté con nosotros, Kari ha estado con nosotros. En otros programas en años anteriores y la verdad que ella es una amiga muy especial, es alguien con quien yo confío y por eso la tenemos aquí en el programa, porque yo sé que ella también va a ser una persona que los va a ayudar y va a ser de confianza para que ustedes puedan mejorar su vida financiera. Pues así es, como le estaba comentando, hay muchas veces un ejemplo es algo bien simple, como cuando se hacen los impuestos, te devuelven un dinero, ¿por qué es que te lo devuelven? ¿Recibiste ingreso de ese dinero? ¿Te pagaron intereses en ese dinero? ¿Para qué vas a utilizar ese dinero? Porque hay veces que es como dice, si no lo trabajaste, pues es más fácil de gastarlo, malgastar ese dinero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ponerle ya como quien dice un apellido, este dinero ha destinado para esto, para esto, para esto. Y más que nada, disfruten con su familia, porque hoy estamos acá, pero mañana no sabemos. Así es. Es bien importante tenerlo todo, todo en detalle. Y recuerden que nosotros, nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Los hijos hacen patrones de lo que nosotros, ellos ven que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué legado le estamos dejando a los hijos de nosotros? Eso es muy importante. Así es, y todo empieza con nosotros. Porque la verdad que somos un ejemplo de los hechos. Y aunque uno le explique a los hijos las cosas, pero si ellos no lo ven en nosotros, ¿cómo es que ellos lo van a incorporar en ellos y en la vida de ellos? Especialmente cuando ellos están en las escuelas, en las universidades, cuando ya se ven que pueda que se casen, ¿verdad? Que terminen sus carreras, que ya se casen y se empiecen a independizar aquellos. Y otros se independizan, ¿verdad? Están en las escuelas porque trabajan, ganan ingresos. Pero, ¿qué hacen con esos ingresos? ¿Lo están ahorrando? ¿Lo están invirtiendo? ¿Para qué? Para que prepararnos para así al futuro. Sí, un ejemplo, vamos a poner un joven que va a la universidad. Enseguida le empiezan a decir tarjetas de crédito para que empieces a crear un crédito. Pero si no saben cómo manejar esa tarjeta, en vez de crear un crédito, ya de una vez pues se están dañando su propio crédito. ¿Por qué? Porque utilizan más de la capacidad que le da, por ejemplo, la tarjeta. Se pasaron de esa cantidad, ya le empieza a ir negativo con su reporte de crédito. La peligra. Exacto. Entonces, lo otro es si no están trabajando y ellos piensan que es un dinero gratis que les llegó, pero ¿sabes qué? Al final del mes les llega un estado de cuenta y ese estado de cuenta hay que pagarlo. Y hay que pagarlo a tiempo. Y él no debe de esperar al último día. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede suceder. No se acredita en el momento que sea y le pueden subir el interés, el crédito, le pueden subir el interés en su tarjeta de crédito. Ya le sigue dañando y entonces van pagando y pagando y pagando y llega un momento que no puede. No y no, por ejemplo, no se dan cuenta que es muy fácil usar la tarjeta de crédito, pero hay una responsabilidad detrás de todo eso. No se puede usar por usar, ahí tiene que haber un motivo, una razón y saber que la puedes pagar, aunque la pagues poco a poco, pero como tú dices, a tiempo y que no se sobrepase la cantidad para que puedan tener como un poquito siempre abonado o una diferencia que sepan que están ahí para si hay una emergencia o alguna situación que nos sucede a todos. Es normal, pero tener la seguridad de que puedan responder. Una de las cosas que suceden es cuando uno va a comprar algo, lo primero que tiene que preguntarte, ¿lo necesito o lo quiero? Entonces ya una vez que dices lo necesito o lo quiero, pues entonces bueno, pues puedes pensar un poquito más y ahí puede ser que te vas ayudando en cuanto a los gastos. La casa, un ejemplo, la casa normal de 30 años se paga tres veces esa casa, si la compraste de 300 mil por decir una cifra, vas a terminarla pagando tres veces. No hay razón para que uno deba de hacer eso, puedes hacerlo mucho más temprano. ¿Cómo se sentiría usted que el día de mañana se levante y diga no tengo más casa por pagar, no tengo más carro, no tengo letra de carro? ¿Cómo se sentiría usted? Pues entonces vas a trabajar con otro entusiasmo, con otra cosa, porque hay muchas veces que la persona va y trabaja, pero lo hace porque dice, porque tengo que pagar los biles, lo tengo que pagar las deudas que tengo. Pero si un día te levantas y ya no tienes ninguna de esas responsabilidades, ¿cómo te levantaría? ¿Cómo sería tu vida? Y todo eso se puede lograr, simplemente le digo, a ver, ¿dónde está hoy y dónde quiere llegar? Solamente es igualito que coger un mapa y si quieres ir a Nueva York, no vas a coger el mapa que te va a llevar a California, porque no vas a llegar al lugar destinado. Entonces aquí en la finanza es lo mismo, uno lo que hace es, ¿dónde estoy hoy y dónde quiero ir? Y simplemente seguirlo y usted lo puede lograr. Y yo diría, Cari, que no importa la cantidad, ¿qué puedes hacer con esa cantidad para producir aún mayor resultado? Porque muchas personas piensan, bueno, es que yo no tengo suficiente, ¿qué voy a hacer con lo poquito que yo tengo? Muchas de las veces lo que yo me he dado cuenta es de que la persona, el dinero sí le entra, muchas de las veces sí está ahí. Lo que pasa es que están gastando, pagando en cosas básicas, ya sea comida, ya sea seguros, todos los tipos de seguros, puede ser cualquier cosa que ellos están pagando, pero están pagando de más y ese dinero se le puede mirar y se le puede decir, mira, ahora con lo que usted estaba pagando, pues entonces ya podemos empezar. Y no espere a que diga, yo voy a, cuando tenga dinero yo voy a buscar a una persona, no, ahora que no tiene es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es bien importante, la constancia es muy importante, mientras más temprano empiece, pues mejor va a ser. Para los jóvenes, eso también es muy importante, mientras más temprano empiece con los jóvenes, pues mejor va a ser. Se puede ser joven, puede tener una casa, puede tener, puede irse de vacaciones, no solo a todos gastos y gastos, pues puede divertirse, pero todo debe ser moderado y con un plan. Cuando tiene el plan, pues entonces la persona puede decidir dónde está y dónde quiere ir. Y hay muchos tipos de cuentas que te pueden servir para ese futuro, para ese mañana, porque yo he visto casos donde las personas ahorran desde una temprana edad, que todo tiene una tarifa, si empiezas a los 20 años, si empiezas a los 25, a los 30, bueno, y así seguidamente, pues cuando llegue el tiempo del retiro, vas a tener suficiente dinero para no tener que trabajar en esos años de descanso que uno aspira. Sí, hay veces un ejemplo que puede ser hasta en la letra del carro, quizás no necesitas gastarte 600 o 900 dólares en la letra del carro, quizás con un poquito menos, y depende de qué tipo de carro, hay veces que el color del carro tiene que, significa en lo que es el seguro, pues el seguro te puede subir solamente porque el carro es rojo. Así es. Y hay varias cosas que uno debe de ponerla en orden para que eso todo le suceda y le vaya bien. Exacto, y estamos hablando de diversas situaciones, pero no conocemos exactamente cuál pueda ser la suya, pero yo sí estoy con la certeza de que Karim Muñiz los puede ayudar, como ahora hemos traído varios ejemplos, y yo sé que cada persona individualmente, pues cada caso, me imagino, Karim, que sea diferente, ¿verdad? Exacto, exacto. Y depende de la necesidad. Sí, mire, hay muchos programas, un ejemplo que existe, que el Internet Revenue los tiene, el, 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 sí, el Internet Revenue los tiene, y qué pasa, que muchas de las personas no lo saben, un ejemplo, si tienes tu propio negocio, pues te puede ayudar, o sea, si vas planeando todo y haces todo listo como debe ser, cuando vayas a hacer los impuestos el año que viene, pues ya lo tienes todo, y te vas, te puedes ahorrar dinero, y todo es legal, todo eso, pero tienes que tener los planes que deben ser. En este caso, bueno, yo lo que les exhorto es de que ustedes pueden escribirnos al, 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 al OVM Radio, y pueden poner preguntas, pueden poner sugerencias, qué les gustaría escuchar más, pero también puede ser de que se le puede hacer algo personalizado a cada una de esas personas, para ayudarlo a que tengan un futuro mejor. Así es, nos pueden contactar a través de nuestra página web en www.ovmradio.com, que en breves semanas vamos a estar, pues, disfrutando de una página web bien informativa, y es una página web donde van a poder accesar muchas de las informaciones que estamos impartiendo en cada uno de los programas. Y también los pueden ver por los canales nuevos de YouTube, ahí estamos, en OVM Radio y en OVM TV. Y claro, a través de la emisora, que nos pueden accesar a través de Novex y TuneIn, OVM Radio, y cualquier pregunta o inquietud, como dijo mi hermana Kari, nos pueden escribir, y nosotros vamos a indagar en sus inquietudes y vamos a traer todo eso que ustedes necesitan o anhelan escuchar sobre el área de las finanzas. Pues así, así le pudiéramos hacer, y entonces simplemente nos dan la información que necesitamos, le decimos lo que debemos hacer para que ustedes tengan una vida completamente diferente. Así es, y Kari, ¿tienes alguna o algo que quieras compartir ahora para finalizar el programa? Simplemente de que le digo, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Ese es un dicho que siempre mi mamá siempre lo ha dicho. No dejen para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? Porque hoy es un día definitivo. Usted debe de decir, ya me cansé de todo lo que tenía y hoy voy a hacer un cambio. A la vez que haces el cambio, pues entonces vas a poder lograr tus metas, tus sueños y todo lo que usted quiera. Gracias, Kari, por esas palabras tan importantes. Y ahora, pues seguimos con el segmento de Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su segmento de salud Bienestar Único. Les doy las gracias por estar conmigo y poder compartir una vez más las importantes información que les traigo y lo bueno que es aprender un poquito más cada día. Hoy quiero seguir con ustedes trayéndoles la información con respecto a una planta de la India y que también se da en África y en el Medio Oriente, que es la ashawanda. Es un nombre bastante peculiar y que al estar leyendo con respecto a ella, significa, el nombre sale de la palabra ashawa, que significa caballo. Y el nombre viene porque la raíz de esta planta tiene olor a caballo. Entonces, por eso es que tiene ese nombre de ashawanda. Como les contaba la semana pasada, esta hierba o esta planta tiene varias potenciales ayudas para el cuerpo y entre las que podíamos rescatar y podíamos ver es con respecto al estrés. En los Estados Unidos se ha podido estudiar que el estrés es un círculo bastante vicioso que nosotros estamos viviendo en estos tiempos y que básicamente lleva a alterarnos en la parte nerviosa, que causa la ansiedad. El estrés al causar la ansiedad va a provocar problemas en nuestro corazón y luego, no solamente en nuestro corazón, sino que también vas a terminar echándonos a perder el sistema circulatorio. Entonces, este estrés está causando en este país, por lo menos, un problema de 80 millones de dólares por problemas de que la gente no puede ser totalmente productiva por el problema del estrés. Por eso les hago hincapié una vez más, es muy importante que ustedes sigan cuidando el balance de su salud, que puedan comer y que puedan comer cosas que les estén alimentando de verdad. El cuerpo necesita una materia prima cada día para poder trabajar y nosotros somos responsables de darle esa materia prima. Por eso les traigo nuevamente esta planta, porque aunque se da en el otro lado del mundo, pero por supuesto se puede traer acá al país. El punto es que podamos saber que lo vamos a poder tomar y lo vamos a poder ingerir de acuerdo a los niveles en los que se puede hacer y, por supuesto, sin dejar el asesoramiento de un médico. Bueno, nuevamente, como les dije, quería hablarles un poquito más de los beneficios y de las cosas que hace la ashawanda. Como les decía, tiene mucho impacto en el estrés de las personas, porque calma la ansiedad, eso quiere decir que le va a ayudar también con el apetito, porque la ansiedad provoca que nosotros estemos con deseos de comer para poder quitar esa ansiedad. Otra cosa también, al llevar esta ansiedad, como les decía, vamos causando problemas de nervios y esto va a causar problemas al corazón y esto también va a provocar una hipertensión. Entonces, todo esto va en un círculo que nosotros tenemos que evitar o lidiar con él. Pero la mejor manera, como les digo, es cuidando nuestra alimentación. La ashawanda tiene particularmente también beneficios en la parte de la artritis, en la insomnia también, hasta en condiciones de la piel, problemas también que se pueden dar en los intestinos, puede ayudar con la diabetes también, con la pérdida de memoria, incluso se ha hecho unos estudios en el cual el lorazepam se ha comparado con los efectos que provoca, y los resultados, mejor dicho, que provoca la ashawanda dándola a comparación con este medicamento. A la inversa, por supuesto, como les digo, esto es algo completamente natural. El lorazepam es algo químico que usted le está echando a su cuerpo. Sirve también como un antiinflamatorio. Directamente en el corazón, podríamos estar hablando que ayuda con la alta presión, con el colesterol, con el dolor de pecho, y con otros problemas que se dan también directamente en el corazón. La planta también tiene efectos en el Alzheimer, porque puede estar ayudando a que la persona no pierda la memoria. Y como ven, estas propiedades son bastante interesantes, son muy grandes los beneficios. No hay hasta el momento un informe que diga que esto tenga algún efecto secundario. Y por eso mismo es que nuevamente los quiero invitar a que ustedes puedan pasar a mi página web y puedan revisar los ingredientes que tiene el producto Cayane. Entre esos está la ashawanda y otros productos que vienen de otros lugares también, que están en un balance para que su alimentación y sus beneficios puedan llegar a su cuerpo. Yo los invito una vez más a que pasen al www.uniquewellness.cayane.net o llámenme al 305-582-2014 y allí podré darles con mucho gusto mayor información. Otra cosa que quiero invitarlos para que puedan participar y puedan cordialmente venir a visitarnos al BUD 406 que vamos a estar en Expo Live. Allí nos podremos conocer y podré conversarles y mostrarles un poquito más detalle de lo que es esta maravilla de la tecnología y de la naturaleza que es Cayane. Les agradezco mucho por una oportunidad más y nos estamos volviendo a ver el próximo martes, como siempre, a las 8 de la noche. Muchas gracias. Esta es Claudia Muñoz con su bienestar único. Bendiciones. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le queremos dar las gracias a Cari Muñiz por estar con nosotros, deleitándonos en tanta información sobre las finanzas. Y ahora ella tiene las últimas palabras donde también la pueden contactar directamente a ella. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa de OVM Radio. Como ya le había comentado, le exhorto a que no esperen para mañana, comiencen hoy. Como me pueden contactar, me pueden llamar al 305-331-8615, 305-331-8615. Y ninguna pregunta es tonta, como dirían. Todas las preguntas son bien importantes para la vida suya. Así que le exhorto a que siga adelante. Y muchas gracias por sintonizar a nuestra emisora, que es su emisora. Esta es su casa. Es una emisora informativa para una vida cristiana mejor. Y eso es lo que queremos. Que ustedes vivan a plenitud. Que vivan en el gozo del Señor. Porque honramos y glorificamos a un Dios de orden. Y cuando nuestra vida está en orden, podemos ver las cosas mucho más claras. Y podemos hacer mucho más con nuestras vidas. Si nuestras finanzas y todo lo que constituye nuestro bienestar está en orden. Así que los exhortamos a que contacten a Kari. Pueden contactarnos, como Kari mencionó anteriormente, a través de la emisora o directamente. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Son amados y bendecidos. Este fue tu programa. Compartiendo la visión. Bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.